Alfredo Dizalbo en el teléfono. Alfredo, Alfredo Dizalbo, es el periodista deportivo que más libros ha escrito sobre el mundo del fútbol. Y en este momento también está como perplejo pensando lo que está pasando en la violencia de la primera jornada y lo que pasa futbolísticamente. Es para que estemos conmovidos, mi querido Alfredo, ¿no? Hola, ¿cómo te va, Julito? Qué alegría escucharte, lo mismo que a Diego. Sí, realmente uno está muy preocupado más que conmovido porque la muerte no le hace bien a nadie y esta muerte que sufrió el hincha de Chacarita es preocupante, ¿no? Son, mi querido amigo, son tres. El domingo se enfrentaron en el Puente de la Bruna los borrachos del Tablón y el grupo Buye, que son dos grupos que están intentando quedarse con el poder. Ahí lo mataron a Alejandro Medina, una puñalada. Hubo tres heridos graves. Es una locura, pero la cosa no terminó ahí porque en Gimnasia Grima de Mendoza y Defensores de Belgrano, la barra del lobo, cerca también del Estado, mató a Ricardo Nicolás Valle, de 32 años. Ahora, yo te, disculpa que te interrumpa. Heridos de arma blanca. Sí. Yo te, disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque es algo muy grave y muy serio y nos preocupa muchísimo de lo que está ocurriendo. Bueno, vos date cuenta la magnitud que tiene el botín para que llegue a una muerte, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos que los barra bravos manejan todo, bueno, pero manejan más de lo que imaginamos. Esto es lo preocupante, ¿no? Estás haciendo un subrayado justo. Mucho más de lo que imaginamos. Históricamente pensábamos que eran los trapitos, la venta de alimentos, la reventa de entradas. Ahora está también manejando las apuestas. Están manejando el tráfico de drogas. Sí, claro. Es un universo. Prácticamente uno podría afirmar que los dirigentes de fútbol ya no manejan más nada. No, no, no. Que todo esto lo maneja la barra brava, porque nosotros estábamos hablando de la muerte del hincha de River Plate, el hincha de Gimnasia Grima de Mendoza. Pero también en Chacarita Deportivo Maipú, otra vez dos grupos de barra, la famosa banda y Somos Familia, un muerto. Lo mataron a Jorge Daniel Durán. El partido estuvo demorado y se volvió a jugar. Pero por si esto fuera poco, en el ascenso, Cañuelas y Midland tuvieron un enfrentamiento de tal magnitud, afortunadamente sin muertos, pero el partido se suspendió. ¿Cuánto hace? Yo no recuerdo un partido suspendido por enfrentamiento de barras bravas. Sí. Escúchame, Julio, los dos tuvimos oportunidad de conocerlo a Julio Grondona, ¿no es cierto? Que tenía sus aciertos, sus virtudes, sus defectos y sus bondades, como tenemos todos, ¿no? Tal vez algunas más acentuadas. ¿A vos te parece que en la gestión de Julio Grondona hubiera pasado algo parecido? Casi te digo como reflejo automático, no. En este momento hay un poder que entregó, naturalmente, la Copa del Mundo. Eso da una placa de impunidad para cualquier dirigente. Pero la dirigencia del fútbol argentino es de una incapacidad, simplemente por no pensar en que estén mezclados con los negocios. Pero son de una incapacidad. Si a las tres fechas de comenzar el campeonato ya hay tres muertos, ¿qué nos va a esperar más adelante? Sí, ¿y vos imaginás, Julio, que no va a la hinchada visitante? Es el único país del mundo, valga la reiteración que tenemos nosotros en decirlo, que no va a la hinchada visitante en ningún partido. Y es la única hinchada del mundo. O sea, no es un hecho menor. Lo que sería si en este momento se permite el ingreso de los hinchas visitantes, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que es muy fácil resolverlo eso, Julio. Escuchame, con una planilla de antecedentes vos decís, este entra, este no entra. Y bueno, y si va la gente que no tiene antecedentes, uno está más seguro también. Por supuesto. Yo no sé cuál es el sistema, no conozco la red policial, pero tiene que aparecer inmediatamente el control policial para seguir evitando estas catástrofes, estas tragedias que está viviendo el fútbol argentino, que pasan como desapercibidos, ¿no? Sí, pasa como inadvertido. Y sin embargo tienen una oficina dentro de la cancha de Vélez, la Barra Brava. O sea, tampoco es un hecho menor. No puede ser que tenga una oficina dentro del club. Y si bien es cierto que todas las bengalas que arrojan, las banderas que no pueden entrar con esas, la dejan en el club, y el club es responsable de alguna manera. Porque realmente así no se puede ir más a la cancha. Es responsable. Y se llena la cancha, y se llena la cancha. Es responsable de todas las maneras. Y la cancha es mágico, el mundo del fútbol. Las canchas repletas. Repletas. La cancha de River, que es la más grande de todas, no entra una persona, y va una hinchada sola. Date cuenta si van las dos hinchadas. ¿Cómo hacen? Ahora el 25 de febrero está previsto jugar River Boca. ¿Cómo hacen? ¿Con una hinchada va a ir a jugar River Boca? Por supuesto. Y bueno, pero vos te das cuenta que le quitan el folclore al fútbol. Porque yo estoy bien, o sea, yo estoy de acuerdo con el criterio que aplica Patricia Bullrich en los antitiquetes. Está bien eso, porque la gente que va a trabajar, la gente que va a transitar la calle, no puede ser, no puede estar preocupada por la gente que quiere reclamar algo. En el mundo del fútbol es mucho más grave. Es mucho más grave. Hoy están con el negocio de la compra y venta de jugadores de fútbol. Son los representantes que a su vez son los gerentes de los grandes grupos económicos, los que manejan, los que compran y los que venden, y los que arreglan, no con los padres, arreglan con los chicos de las divisiones menores. Efectivamente, sí. Eso es un problema, francamente, gravísimo. No, pero vos señalaste algo que es determinante, ¿no es cierto?, como la venta de drogas. La venta de drogas en los estadios te altera el estado físico normal de una persona, porque lógicamente altera más que el alcohol, inclusive, y está, como vos bien señalaste, a cargo de los barra bravas. Y los barra bravas se pelean entre ellos para ver quién tiene el control de la venta. Claro, exactamente. No es que aparecen los borrachos del tablón o los que están enfrente del grupo burge, los que lo tienen. Se están peleando a ver quién es el que tiene la exclusividad de la venta, de la venta, que es un absurdo. Vos sabés que a Julio Brondón a mí me lo presentó Antonio Ratín, cuando yo hice el libro de él, El Caudillo, que felizmente se sigue vendiendo. Y entonces estuvimos charlando, me acuerdo, un mediodía con Julio, y bueno, Julio en ese momento manejaba la FIFA, o sea, no, no es un hecho menor tampoco. Y entonces yo le pregunté, le digo, y Julio, ¿cómo se maneja con los idiomas? Y dice, lo que tienen que aprender español son ellos, y ellos quieren hablar conmigo. Yo no quiero hablar con ellos, dice. Ellos quieren hablar conmigo, por lo tanto, ellos tienen que aprender el español. Bueno, vos fijate, vos fijate con este ejemplo estúpido, tal vez que yo estoy transmitiendo, la manera que tenía de enfocar las cosas, cómo resolvía los problemas. Ahora, este tema... Yo no sé. Este tema que es apasionante, agobiante, que empiece el campeonato con esto, y bueno, no nos impide hablar, aunque sea un par de minutos, sobre unos temas de fútbol, ¿no? Que no son tan... Y hoy juega River excursionista también, en otro torneo que empieza, porque uno ya está mareado de tantos torneos, de la Copa América, la Copa Sudamericana, la Copa Esta, la Copa... el campeonato argentino, qué sé yo, todo. Bueno, hoy empieza River excursionista a las 9 y media de la noche. Y que es un partido demasiado importante para ver... Y es importante por la cancha también, porque no juegan en River. No, pero es importante para resolver desde el punto de vista del juego. ¿Cómo va... Sí. ¿Cómo va el técnico de River a resolver la situación ofensiva? Ya estamos hablando en términos absolutamente de fútbol. Bueno, Borja le ha dado un resultado que se escapaba de los controles. Y creo que hizo 28 goles en 36 partidos. No es la primera vez que hace 3 goles en un partido. No, no es la primera vez. Pero hizo 3 goles, hizo 3 goles también, Colirio lo ayudó con 2. Pero seguirá jugando con Borja de esa manera, porque hay una respuesta defensiva de los contrarios. ¿Cómo lo van a marcar a Borja? No le pueden dar la ventaja que tuvo Borja ayer durante todo el tiempo para poder escaparse, para poder encontrar el hueco frente al arco. No le hace falta ir a buscar a otros lugares de la cancha para conectarse con la pelota o iniciar la maniobra. Está prácticamente... Efectivamente, sí. Más completo de lo que imaginamos muchos. Y le dio mucho... Le está dando un... Bueno, le dio en el último partido un resultado absolutamente inesperado. Y por el otro lado aparece Boca, que también tiene un problema muy serio con los dos hombres de punta. Para seguir hablando en el mismo tema. ¿Qué va a pasar con Cavani? Ayer jugó Benedetto, acompañado por Merentel. Y Benedetto tuvo la oportunidad, después de mucho tiempo, de marcar un gol, lo que le permitió disfrutar de dos goles al equipo de Boca. Pero ¿qué va a pasar con Cavani? Cavani es un jugador que obviamente... Todavía no rindió, no rindió todavía en Boca. Esta es la verdad, hay que decirlo. Obviamente está en el tramo final de su carrera. Pero es un jugador notable. Es notable, todo lo que quiera. Pero aparte de ser un muchacho grande, porque no tiene 20 años, está bien, como vos bien señalaste, en la final de su carrera. Está en la final de la carrera. Pero yo entiendo la plataforma digital del fútbol moderno. No es el delantero que se queda metido entre los marcadores centrales, que corre solamente... No, porque defiende bien también. Que corre solamente sobre un costado. Él participa de toda la jugada. No hay ningún defensor adversario que salga con la pelota dominada, porque él como delantero lo va a buscar. Y al irlo a buscar, logra dos cosas. Primero, obstruirle la salida al defensor. Y en segundo lugar, buscar un hueco, porque está llevando una marca encima y deja un hueco para que lo aproveche alguno de sus compañeros para un toque y una eventual devolución. Cavani es un jugador notable, que no ha tenido la oportunidad de demostrarlo en la Argentina. Pero esto es un tema que le pertenece ahora a Martínez, el técnico de Boca. Además, no está a 10 puntos físicamente, ¿no? Que también hay que recalcarlo eso. No es un jugador que está a 10 puntos. Y se le complica al director técnico de Boca, porque la actuación de Merentiel y de Benedetto fue notable en el partido de ayer. Sí, sí, jugó bien. La bestia Merentiel arrastrando marcas por arriba y aparte a Benedetto participando siempre de la jugada peligrosa. Así que el tema de los delanteros centrales será el tema central desde el punto de vista del juego táctico, que es el juego moderno, para ver cómo lo resuelve River, que tiene más a su favor, y cómo lo resuelve Boca. Cavani, por otra parte, no está en su mejor estado físico, no está bien, así que lo tienen que esperar un poco. Pero yo creo que el uruguayo le va a dar un resultado sorprendente a Boca, ¿eh? Sí. Vos sabés que la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Palermo. Yo tengo una muy buena relación con Martín Palermo, le entregué un premio en los 36 billares. Bueno, es un caballero en todo el sentido de la palabra, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y quedó muy decepcionado porque tenía unas grandes ambiciones de dirigir a Boca. Y la charla, ¿sabés cómo terminó? Con Riquelme no se puede acordar nada. Bueno, y bueno, y vos sabés que yo escribí el libro de Riquelme, que lo tuve que escribir sin Riquelme, porque con Riquelme no se puede contar así en una cantidad de encuentros, porque no van los encuentros y no se puede escribir un libro si no va la persona. Bueno, yo como tengo, gracias a Dios, un buen material, y lo pude escribir, 400 páginas escribí de Riquelme. También soy amigo de Bianchi, que es cumpleaños, cerca de mi cumpleaños. Es de Tauro también. Y entonces me contó muchas cosas. Y también en el libro este de Riquelme que escribí, está establecido de la mala relación que tenía con Martín Palermo, que no quería que sea el goleador de Boca. Me llamó mucho la atención de Riquelme, no lo estoy calificando, pero me llamó la atención la reflexión que hizo sobre Barco. Barco es un joven de los más destacados, de los más destacados de la última generación. Un jugador excepcional, con apenas 27, 27, 27, 28 años, que sabe... Sí, yo creo que menos, ¿eh? Que sabe moverse. Sí. Ese fue un acierto del director técnico de Boca, porque viene de las inferiores como marcador lateral izquierdo, como viejo tres. Sin embargo, el técnico de Boca lo sacó de esa posición, porque le vio condiciones de armador, y lo colocó en la mitad de la cancha. Y fue un volante que se destacó por su movimiento veloz y por toda la cancha. Un jugador... Sí, y muy oportunista, sí. Un jugador francamente excepcional, que por supuesto Boca acaba de vender. Pero me llamó la atención, y no me gustó, la decisión de Riquelme señalando que estuvo mal el jugador de Boca. El que tiene que decidir sobre el destino donde jugar es el mismo jugador, ¿no? No que haya otro que le esté alimentando los caminos. Claro, pero vos estuvimos hablando, Julio, que hay muchos representantes, o sea, hay empresas que son representantes de jugadores, y vaya a saber si Barco tuvo la oportunidad de hablar con los dirigentes de Boca, ¿no? Vaya a saber. Porque habitualmente hablan los representantes, no hablan los jugadores. Es muy difícil en el tiempo de hoy la relación de los grupos familiares con los dirigentes de fútbol. Totalmente. Están los representantes, que en definitiva son los gerentes de grandes grupos económicos, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la compra y venta de jugadores de fútbol y con el arreglo de los partidos de fútbol. De modo que es muy difícil que hayan podido hablar con Barco y que Barco haya resuelto y haya dicho sí o no. porque son los representantes los que tienen la decisión en función de los millones de dólares que se venden estos jugadores de fútbol para determinar qué hacen, qué dicen y a dónde van. Bueno, Barco ya está jugando en el exterior, Barco ha terminado su proyecto en Boca y Boca ha perdido un jugador bárbaro, ¿eh? Sí, y antes de despedirme de ustedes, que siempre es un enorme placer conversar con alguien que sepa mucho del tema y entonces uno se siente cómodo. Te quería contar de que el muñeco Gallardo se fue de River por la venta de Julián Álvarez, que fue totalmente inesperado, al menos para la comisión directiva, ¿no? Y bueno, vos sabrás evaluar lo que está rindiendo Julián Álvarez en el Manchester. Sí, aparte no hace falta ser... Es impresionante, es impresionante. Tiene el gol más rápido realizado, tiene el récord de haber entrado y haber hecho un gol. Bueno, de más está decirte lo que rinde Julián Álvarez, ¿no? Y es un chico de 24 años. No es necesario conocer mucho de fútbol para determinar que Julián Álvarez es uno de los mejores, uno de los mejores delanteros argentinos que está jugando en el fútbol inglés. Se lo llevaron y eso lo enojó Gallardo. Sí, se enojó terriblemente porque no fue ni consultado. Así es. Bueno, mi querido amigo, un gran abrazo, nos vemos mañana. Bueno, un cariño a Diego y por supuesto a todos ustedes y un fuerte abrazo para vos. Nos vemos mañana en el programa. Otro igual a Alfredo para vos. Bueno, muchas gracias por llamarme. Gracias. Nos vamos yendo con la...